Es una antología, antología del mismo, se llama Las Mujeres Primero, y está en el fondo de la cultura económica. Las Mujeres Primero y es una antología de efectos de... ¿Sabes dónde? El segundo es el agua, 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 el segundo es el agua. Bueno, los que tú leíste uno de ellos es el del reino de las cabras, la playa de las cabras, el primero es el de la Hualpa, ¿no? El de la Hualpa, pero se llama, no se llama así, se llama El Tiempo. Bueno, y el otro, ese que te digo, es el primer libro que se llama Dos Rolados de Cuinapenses, el de Andrés Hidalgo. Exacto. Pero en el de la Hualpa, eso no está en el libro, si carmen, no, pero en el otro de la Hualpa se llama El Huilo Mentira, y está en el mercado de la Hualpa, y ahí están en la Hualpa, ahí lo puedo conseguir y debe estar muy barato. No, es que el libro que se puede conseguir se llama Las Mujeres Primero, es una etología del fondo, salió en el 2015, se podría ir a comprar, cuando el concurso es una de colisión. Bueno, es un gran autor, nada más que muy poco conocido. Gracias. Gracias. Gracias.